La elección interna de la elección interna del PAN con el 79% de los votos computados, informó la presidenta de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional, Cecilia Romero Castillo. En conferencia, Cecilia Romero, dio a conocer que con el 70% de las urnas contabilizadas, Manuel Gómez Morín, el otro aspirante a la presidencia nacional del PAN, obtuvo el 21% de los sufragios panistas. Cecilia Romero destacó que se instalaron 99% de las mesas de votación, y estimó que la participación en el proceso interno será superior a 60% de la militancia. En una conferencia previa, luego del cierre de las casillas, la panista informó que en la jornada electoral interna se instalaron 1.501 mesas de votación en todos los municipios del país con más de 30 militantes panistas, y los incidentes fueron menores y se resolvieron oportunamente a través de actas circunstanciadas. También reportó que únicamente no se instalaron dos de las casillas previstas, una por la contingencia del huracán Huilla, en La Yesca, Nayarit, y una más en el municipio de Diodoro Castillo, en Guerrero. Entre las figuras que asistieron a la elección interna del PAN destacó la del excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien acudió a emitir su voto en su ciudad natal, Querétaro. También Marcelo Torres Cofiño, el actual dirigente nacional, acudió a emitir su voto y llamó a los panistas a cerrar filas e iniciar la operación cicatriz. Hoy más que nunca, México necesita un pan fuerte, sólido como la segunda fuerza política del país, y como la única opción real, y verdadera que existe ante las ocurrencias de Morena que ya estamos viendo en el Congreso, afirmó. Entrevistado en la casilla instalada en el Parque de los Venados, manifestó que entregará un partido fuerte y unido, en el que se vive la democracia, y se puede disentir, opinar distinto, porque no existe la censura. Estamos entregando un partido que se ha ido afianzando, y que hoy es la única oposición real, verdadera, subrayó. Por su parte, el candidato Marco Cortés llamó a todos los mexicanos a que sean parte del PAN y a quienes se fueron, que regresen. En Morelia, Michoacán y acompañado por su esposa Marisol y sus dos pequeños hijos, Marco y Máximo, Cortés Mendoza afirmó que el instituto político saldrá fortalecido de la elección interna de ayer. Mientras en Naucalpan, Estado de México, Manuel Gómez Morín denunció casos de suplantación, votos con credenciales falsas y compra de sufragios en Calimaya, Naucalpan y Cuauhtetlán y Skygyi, mismos que serán documentados para levantar las incidencias, advirtió, Notimex, el universal y animal político Anomalías barra elección Manuel Gómez Morín señaló irregularidades en el proceso de elección interna del PAN. Acarreados en Uixquilucan, Estado de México, camiones trasladaron a panistas hasta el comité municipal ubicado en la cabecera municipal. Despensas en Calimaya, los panistas votaron en el comité municipal, ubicado al lado de una casa a la que pasaban a cobrar y recibieron despensas. ¡Suscríbete al canal!